La Santa Muerte está conmigo, como poderosa gigante, los enemigos, los malos amigos, los que me tienen envidia, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados ante la justicia divina, en gran manera, porque no prosperarán, porque la maldad se paga con maldad, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada en su conciencia. Flaquita, quítame a todos mis enemigos, aquellos que solo dicen ser mis amigos, sabes quién soy, a mí me dicen el aradese, y doy bien pilas pa' todo lo que tenga que hacer. Flaquita, quítame a todos mis enemigos, quítalos, aquellos que solo dicen ser mis amigos, hipócritas. Flaquita, quítame a todos mis enemigos, quítame a todos mis enemigos, hipócritas. Flaquita, quítame a todos mis enemigos, hipócritas. Flaquita, quítame a todos mis enemigos, hipócritas. Están los que dijeron apoyar, con una mano, cuento a todos mis enemigos, con una mano, cuento a todos mis amigos, y hasta me sobran dedos al chileazo, se los digo. Flaquita, quítame a todos mis enemigos, aquellos que solo dicen ser mis amigos, hipócritas. Flaquita, quítame a todos mis enemigos, hipócritas. Sabes quién soy, a mí me dicen el aradese, y doy bien pilas pa' todo lo que tenga que hacer. La zumbo con madre, con rules, de los fantasmas de allá de la veinte, la escuela del pinche memito, al chile que siempre la llevo presente, no le caigo bien a la gente, y ese pedo pues ya me da igual. A mí qué chingados me importa, nadie de esos me da pa' tragar, yo sigo zumbando en las discos, llego y controlo con los del cuadrito, los de risa y tengo un vergazo, tengo varios son de todo tipo. Pero el mío lo traigo a la mano, no lo suelto cuando ando zumbando, si me llegan los pines en corto contesto, porque ahí siempre me tira el mando. Controlo yo tengo la labia, las morritas solitas me llaman, parecen sanditas, si quieras al chile son las mismas diablas, pero a mí ya no me ponen pero, ya saben que traigo dinero, igual yo no se los regalo, aquí se los ganan primero. Yo soy el arán, me la vivo al puro zumbar, mañana sabrá, yo vivo los días como si mañana no habrá, otro día más. Flaquita, quítame a todos mis enemigos, quítalos, aquellos que solo dicen ser mis amigos, hipócritas. Flaquita, quítame a todos mis enemigos,��이 porpingar, hí�ers, muevent Shanish, ew, vicious, hue, yo vivo, híjense L explaining, gracias a todos mis amigos, hubiesen przewails, inc По-321-6803. Flaquita, quítate, 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 quítate. Kwítate, quítate, 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 quítate y quítate. Pa'l Pruneda, pa'l Guajardo, pa'l Gaona, pa'l Edison, pa'l Fletcher, pa'l Ananis, pa' la güera Larson Y pa'l las güeras de la nueva era, las afanosas Y de parte del Rule, para todos los fantasmitas Pa'l Jacob de Laredo, Texas, pa'l Mentau Mamito Pa'l Peluquero Personal, el Melito de la Soli Pa'l Asintia Ramírez, pa'l Mike, Telefona, pa'l Padrino, sin marca Pa'l Memil, pa'l Solorio, pa'l Alex Aguilar, pa'l Josef Ramírez, pa'la Rocha Pa'l Belito de la Soli